Tengo muchísimas anécdotas, pero todas muy buenas, porque te voy a ser sincero, hicimos un enganche entero y yo extraordinario, a pesar de que decía, es que Juan es difícil, mentira, Juan no es difícil, Juan era fácil de llevar, muy fácil, porque tú lo que tiene que dejar al artista que haga lo que él quiere, no lo que tú le digas, sino lo que él quiere, entonces que se explaye, y él se explayaba cuando quería, conmigo siempre, por ejemplo, tú mirabas algo para ensayando con él y después subía el escenario y era otra cosa, hacía lo que le quería, pero bueno, para que está guitarrista, para cogerlo, hay que saber que él no va a ser imprescindible en todo lo que hace, si esto, ¿qué es esto?, lo hace siempre igual, no, él siempre lo hacía como le apetecía, que es lo bueno, que es lo bueno, el artista no puede ser previsible, tiene que ser imprevisible, que haga lo que quiera en el momento que quiera, porque entonces te va a dar todo lo que tiene en el corazón, para mí, yo, ¿qué quiere que te diga, de arte? Totalmente, y yo, vamos, para mí, el que Almudena haya contado conmigo, me puedo morir tranquila, porque para mí Juan, sus últimos años, como bien sabéis, los vivió allí, y yo siempre estaba mucho con él, y coincidíamos muchas fiestas privadas juntos, y eso, y yo, la verdad, que para mí era una gran persona, y como artista, se apó, y yo, la verdad, que para mí esto ha sido algo que no me esperaba, para mí es un, ya me puedo morir tranquila, es un sueño que yo siempre he querido participar en un homenaje de él, y gracias a Dios a Almudena me ha dado la oportunidad, que le quiero dar las gracias a ella y a su niño, y me siento muy orgullosa de estar en ese cartel, la verdad, a él le gustaba mucho Sanluca, su tierra es su tierra, igual que mi tierra es Jerez también, lo que pasa que yo vivo en Sanluca, pero yo siempre lo digo, yo soy de Jerez, pero mi corazón pertenece a Sanluca, porque mi madre es de Sanluca y mi padre es de Jerez, entonces mi corazón está dividido, pero es verdad que a Juan le gustaba mucho, mucho, mucho a Sanluca, que era Juan a muerte, la verdad que está muy volcado en el homenaje hacia Juan, y se lo merece. Bueno, ante todo quiero dar las gracias de que cuenten conmigo para el homenaje de esta personalidad tan importante, que tenemos en el flamenco y que todavía se le sigue teniendo presente, que ya con eso es bastante importante, ya que los jóvenes que están viniendo ahí tienen que conocer y tienen que saber este estilo de cantador que había en aquella época, y es que él marcó un estilo. Yo para mí, Juan, como artista, opino de él que aparte de sus conocimientos, que tenía muy buenos conocimientos del cante dentro de su reverdía, no como conocía o no, pero él conocía muy bien el cante, conocía muy bien el cante, pero lo que se destacaba para mí era cómo te lo contaba, ya no como te lo cantaba, sino lo que te estaba contando, cantando, y ya eso era una personalidad absoluta porque era puro corazón, pura emoción y puro testimonio y vivencia dentro de su cante, que eso era muy importante, y eso se llama artista, artista. Sí, por supuesto, tuve el gusto y el placer, aparte de trabajar con él en varios festivales, de tratarlo en algunas fiestas que otras, por suerte cuando venía aquí a jargar a las ferias, que no me la desolí perder casi ningún año, y la verdad que tuve una relación con él no muy estrecha, pero sí muy cordial, y tuve ese gran honor de haber compartido con él y de coincidir varias veces con él. Sí, de momento, y más tratándose de una figura con tanto arte como era Juan, y este plazo de artista que todos queríamos y que haremos con locura, ¿no? Y para mí, de verdad, tengo que decir que es un gusto y un orgullo que Almudena y ella ahí querido contar conmigo y poner mi granito de arena para este tan reconocido reconocimiento, ¿no? Y estar ahí, pues para mí es una cosa muy grande, no puedo decir otra cosa, porque ya Juan lo admiraba mucho. Hombre, yo he tenido la gran suerte de que en su mejor época, porque tenía 18 o 20 años, vivimos durante muchos años juntos, y la verdad que hemos vivido momentos inolvidables, y para mí lo considero como de los mejores de toda la historia, como completo, como personal, y entonces sonaba que puedo hablar gloria bendita de Juan, como un hermano. Tuve la mala suerte de ir a Sanlucas con un capullo y otro amigo más, cuando se puso malito, yo había estado de viaje en Canarias, por ahí, y cuando llegué, pues me enteré lo que le había pasado a Juan, entonces eso a mí me partió el corazón, porque éramos como hermanos, ¿no? Un sobrino de José, que era más chiquitito que nosotros, que venía con nosotros, y entonces la verdad que yo me identifico mucho con Juan, yo soy aficionado, y para mí es un honor poder estar ahí en el cartel, porque yo, bueno, yo simplemente soy un aficionado, que he cruzado un uso, eso sí, he cruzado un uso, y entonces para mí es un honor que ella te hará acordar de mí, y se haga allá, dale lo que pueda, besos al cielo, besitos al cielo. Pura sangre, tú la dices, y además lo de un niño, me acuerdo una de las últimas veces que fuimos a una fiesta privada, y nos meten en un camerino, y había un traje de torero, ¿Vale? ¿Ustedes me vestir a mí de torero? Ya, guau, ¿eh? ¿Vale? ¿Ustedes me vestir a mí de torero? Venga, quítale la ropa, ¿qué te vamos a vestir de torero? Ahora le metemos esos pantalones por el cojón obligado, y a la hora de trabajar lo vamos a desvestir, no teníamos cojones que quitarle el pantalón de torero. Me he río, me he río porque he pasado una fatiga para quitarle el pantalón, pero lo vestimos de torero, y ahora me decían, padre, las perrerías que tú me haces no me las haces ningún hombre. Juan era un niño, es verdad que era un niño en todos los aspectos, pero yo moría con él, y conmigo hacía inquisiciones. Lo que quería tu padre también, ¿no? Y a mi familia, es que, es que a mí ha sido como otro padre, igual que como tu compadre, el capullo, ¿no? Desde un chiquitito con los dos, para allá, para acá, para el otro lado, me dejaban dos míos en la silla, me necesitaban una saqueta de uno, me la ponía por lo alto, y ellos seguían su rollo al cabo de los tres días. Y desde chiquitito, pues yo he vivido muchas cosas con él, ¿no? Seguro. Y mira que venimos de viaje, de un sitio muy largo, pero nosotros dijimos al Mudena, no, no, la Mudena, tú nos pones a nosotros, que nosotros vamos ahí, sí o sí. El capullo y su comando va a estar ahí, sí o sí, porque Juan para nosotros era especial, ¿no? Mi familia, ¿no? Mi segundo padre. Pues bueno, la idea mía fue, pues, recordar a Juan en el... Siempre recordarlo, siempre. Siempre y seguir, como tú bien dices, seguir luchando. Pero mi idea era recordarlo, darle un poco de vida a él, como el torta vuelva a vivir a los diez años. Entonces, el Memoriam va un poquito haciéndole ese homenaje en Sanlúcar, porque fue donde vivió sus últimos años de vida, donde es muy querido, como ya han comentado, admirado y él que amaba Sanlúcar también. Entonces, el homenaje se hizo aquí el 17 de junio, ayer hizo ocho años. Y ya, pues, dije, tiene el Memoriam, tiene que ser del diez aniversario donde él pasó sus últimos años. Entonces, he querido hacerlo con todo mi cariño, contar con los artistas, amigos y compañeros, que han participado con él en la trayectoria de su trabajo. Y que también aprovecho para dar las gracias a todos los que estáis aquí por haber venido y por gracias por colaborar en este evento, en este Memoriam, a Juan, por Juan. Para mí eso significa mucho. Muchísimas gracias a todos los artistas, de verdad, a todos, a todos. Agradecida por poder colaborar sin interés, solamente el estar ahí. Pues, yo la verdad que estoy un montón de orgulloso, la verdad, un montón. Yo me encanta. Los artistas que van también, me encanta todo. Y con ganas ya de que llegue el día. Con muchas ganas ya. Yo también mi padrino. Falta el canelita, lo único. Pero súper contento, vamos. Totalmente. Muchísimas gracias. Y gracias también quiero decir desde aquí al Ayuntamiento de Sanlúcar, Cultura, Delegación de Fiestas, por ceder, colaborar con el Teatro, que para mí también era importante. Han puesto bastante empeño, mucha ilusión y mucho cariño. Pero, independientemente, muchísimas gracias, 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 artistas y periodistas que vais a colaborar ese gran día, martes 6 de agosto, en el Teatro Municipal de Sanlúcar, en memoria a mi marido Juan. Gracias. 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 Gracias.